¿Ustedes han soñado alguna vez con ganarse el baloto? ¿Soñado? Claro. Sí. Pues, una... Yo he soñado y me estresado. También. En el sueño me estreso. ¿Por qué? De cómo se gasta uno de esos, sobre todo la reclamada. ¿No? Yo me imagino uno llegando allá, mira, me gané el baloto, sí, présteme el coso, y se desaparece el... Venga, un muchacho que me decidió un tiquetico acá. No, no sabemos. Yo me imagino, he soñado infinitas cosas. He soñado que me gano el baloto y me levanto estresado porque no me alcanza para repartirle a toda mi familia. Siempre queda un tío por fuera. Entonces, ¿cómo hay...? ¿Con todo ese platal de jazada a alguien? Pero ¿cuántos tíos tenés fue? Por olvido, por lo que sea, me digo, ay, Dios mío, tío, se me olvidó darle plata al baloto, ahora va a quedar como un... Y al otro día llegas a pedirle disculpas. Y está, claro. Ese familiar lo mata a uno, ¿no? Uno mata a todos y que a yo no le... Esa peja que... Esa tiene unos contactos fleteros por ahí. Entonces, yo estoy muy enfermo, muchachos, porque entonces también sueño cómo cobrarlo. Entonces he imaginado, porque uno tiene que cobrar, que muy poca gente se dé cuenta. Uno puede llegar a una oficina, ¡Ey, ey, el baloto! Niña, la fila para los que ganan el baloto. No, qué miedo. Yo me imagino, uno cobrando el baloto a los tres días, tiene el buzón de voz de celular con llamadas de los Comba, los Uber. Los primeros que lo felicitan son de las bandas. Las Farc, el ELN, el ADN, el M19, que ya no existe. El ADN, dije, ¿dónde está el periódico? ¡Felición! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡A ver!